y aquí tengo todo como pueden ver pues va a ser un smokey eye de 10 minutos solamente ya me había limpiado la cara pero pues nomás para que vean que no hay nada aquí está toda limpia pues se nota que no hay nada verdad así que vamos a empezar me voy a hacer un smokey eye en 10 minutos tengo por aquí el timer solo 10 minutos entonces vamos a comenzar y ver cómo nos sale ok comencemos bueno aquí a mí es así como me gusta comenzar voy a comenzar aplicando lo que es el corrector y estoy usando de photofocus de wet and wild en el tono light honey lo voy a aplicar en todo mi párpado para poder así trabajar empezar a trabajar con las sombras las sombras que voy a estar utilizando en el vídeo son el palette de morphees 3502 este es uno de mis favoritos que me encanta usar este color no sé si en varios de mis maquillajes me han visto que los utilizo esa sombra es de mis favoritas y esa la estoy usando de color de transición esta paleta si tiene los nombres de las sombras así que les voy a dar el nombre de sombras por si llegan a comprar esta paleta lo cual es padrísima y perfecta para esta ocasión de otoño colores de esos naranjita y así entonces el primer color fue en el color contour y ya después ahorita estoy trabajando obviamente con el negro para hacer este smokey eye solo que la verdad que sí sentí un poco de presión porque en 10 minutos pues para trabajar esas sombras y para difuminar es un poquito difícil el color west de esta misma paleta es este negro que estoy utilizando y solamente lo voy a poner en el párpado móvil ahora estoy tomando el color café de la misma paleta que se llama rich y este lo voy a estar aplicando aquí donde está la sombra negra y entre la otra cafecita que había utilizado la primera la utilizo siempre para poder tratar de difuminar un poquito mejor cada quien es diferente yo no soy una maquillista profesional ni nada de esto solamente hago lo que a mí me funciona hasta el momento entonces esto es lo que estoy haciendo voy a tomar un poquito más de ese color para difuminar y difuminar y difuminar ya ahora con mi primer brocha mis brochas son la mayoría las compro en Ross o las compro en tengo algunas de Wet n Wild algo otras de Elf o Real Techniques de esas son mis sombras pero estas son mis perdón mis brochas pero estas son mis favoritas esta gordita que utilicé volví a tomar un poco más del color contour para difuminar lo demás y pues ya nada más aquí estoy limpiando el exceso que se cayó por eso es que nunca me gusta ponerme el maquillaje primero antes de las sombras porque ahí se hace un tiradero aquí estoy utilizando el primer de NYX Shine Killer y pues sí solamente es un Shine Killer de NYX y ya mi base estoy utilizando la Photo Focus Foundation de Wet n Wild en Golden Beige ya saben que esta es mi favorita muchas me preguntan si me dura todo el día sí no sé si mi piel sea no sea aceitosa por eso es que me ayuda bastante la verdad no sé muchísimo así de pieles de que hay pues te ayuda para si eres muy aceitosa o así pero a mí me funciona muy bien desde siempre he utilizado esta y me funciona muy muy bien entonces no tengo que cambiar no soy de las que cambia cada rato entonces es muy económica a todo este maquillaje que estoy utilizando es muy muy económico entonces digo pienso que hacen el mismo trabajo al final obviamente maquillaje super caro o creo que vas a tener un mejor resultado pero bueno aquí obviamente volví a tomar mi corrector tengo no crean que cambié de color solamente era diferente botellita porque ya se me termina entonces lo aplico abajo de los ojos en las partes donde queremos iluminar un poquito más verdad y ya todo difuminar con esta Beauty Blender ay yo soy pésima para hacer el contorno de la nariz creo que a veces cuando me la maquillo termina viéndose un poco más grande pero pues tengo que ver algunos videos y enseñarme a hacer más bien el contorno y tener una naricita más bonita porque la verdad pienso que me queda un poco más grande pero bueno entonces estoy difuminando todo esto con mi Beauty Blender mi Beauty Blender es de Echo algo así según son para ayudar a todo el planeta y así libre de crueldad y así entonces ok ahora con mi brocha de BH Cosmetics estoy aplicando el Setting Powder que todas me dicen porque me encanta me funciona padrísimo es también NYX en HD Studio Photogenic pues es nomás un Finish Powder no tiene otro nombre entonces totalmente se los recomiendo ya aquí para mis cejas siempre me preguntan mucho de esta brochita es de Real Techniques compré una pequeña un pequeño kit para las cejas entonces este me lo encontré en Ross hace varios tiempos pero creo que obviamente Root Techniques lo va a tener en su página no sé en internet creo para la pomada estoy usando de Melani en el Dark Brown es un 05 Melani Dark Brown a mí me funciona muy bien con esta brochita es muy perfecto entonces lo que hago es solamente aplicar la sombra a final de mi ceja y ya solamente con este glue de Elf es para las pestañas y cejas pero yo nomás lo utilizo para las cejas y con esto lo estoy sellando peino hacia enfrente ya no pongo el producto hacia enfrente solamente lo peino con eso para esto voy a aquí estar aplicándolo de mis pestañas dejando el glue el pegamento perdón que se esté haciendo un poquito más pegajosito para no batallar tanto al ponerlas lo cual al final sí terminé batallando porque sí me caló en el ojo un poquito mi máscara mi rimel es de Revlon la compré en creo que este es el único producto que uso que no es libre de crueldad porque estaba deprisa y la compré en Ross nada más como por 2 dólares entonces nunca compro así como que creo que tenía otra pero bueno de NYX lo cual no tenía en ese momento y esta fue la que utilicé pero bueno este polvo que muchos me preguntan ustedes para hacer el contorno me encanta y les voy a decir el nombre porque lo que pasa es que yo me los encontré en un garaseo ya les había mencionado de estas de que vende gente cosas de segunda pero una señora me vendió muchísimos al precio de 5 dólares son de es un mineral loose powder en el color bronzer de Ofra Cosmetics de esto es entonces es un polvito solamente no tienes que utilizar muchísimo pero me gusta mucho como trabaja para hacer el contorno aquí el blush que estoy utilizando es también de Wet n Wild en el tono Pure Less Scent Pink este es el tono Dios mío aquí estaba buscando el iluminador no lo encontré ya tenía la brocha un poquito de de producto fue lo que traté de usar mi lipstick que a todas les encanta que les mencioné en mi Instagram que lo traté de buscar para ponérselos y ya no lo tienen es de Cake Face Beauty en el color Secret por si no sé quieren mandarles mensaje preguntarles porque es un tono padrísimo me encanta mezclarlo con algunos otros colores porque hace labiales de color muy perfectos aquí el delineador que estoy usando para mi mi lagrimal es de NYX en el color ¿cómo se llama? perdón o 24 Karat este es un doradito lo cual me encanta ponérmelo bajo de mis ojos y ya solamente tomé un poco de la sombra que usé previamente la de Contour para hacer un poquito abajo y difuminar aquí como les dije no dejé mucho tiempo de que se secara el pegamento entonces sí me batallé un poquito las pestañas que utilicé se llaman Paulina de J Lash son muy buenas esas pestañas creo que de hecho estas fueron las que utilicé para la boda ya sé que me han pedido mucho el look para la boda entonces de la boda perdón a ver qué día se los hago estas son las pestañas como pueden ver toda pestaña termina un look estas son un poquito más dramáticas entonces me hicieron ver el maquillaje más dramático aquí con el iluminador les dije que no lo había encontrado pero al final creo que sí lo encontré después y ahorita estoy sellando con mi setting spray de Urban Decay es buenísimo todo esto ya poniendo les digo el maquillaje me dura todo el día super matte pero todo depende de qué piel tengas por fin encontré a mi iluminador que es también de Wet n Wild de Highlighting Powder en el Precious Petals este es el me mencionan mucho que quieren saber cuál es miren yo lo que hago es obviamente como todas mojar la brochita previamente pero yo la mojo directamente con agua no con setting spray ni nada con aguita y lo aplico entonces hace muy 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 padre el efecto no sé si sea exactamente la agua o simplemente que lo tengas que tener mojadito aquí fue una vez más a retocar mis labios porque tenía todavía un poquito de tiempo pero creo que ya terminé 9.55 listo por fin ok creo que ya terminé me atoré un poquito con bueno ok 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 ya qué les parece qué les parece está ahí creo que entre sí no me quedó tan tan mal voy a voy a enchinarme el cabello y mírenlo para que vean que no me lo voy a hacer nada más voy a enchinarme el cabello y terminamos ¿sale? para terminar el video bueno ya regresé con mi cabellito ya un poco ondulado para terminar el look y bueno le repasé aquí con un voiceover luego los productos que utilicé normalmente si me tomo más tiempo para hacer un smokey para que me quede más bien este no les diría que me que me disgustó si puedo salir a un lugar así de hecho hoy tengo que hacer varios mandados y pues así me voy a ir entonces para hacerlo así como que bueno yo utilizaría perfecto este para un evento de noche alguna fiesta importante pero obviamente si me tomaría un poquito más tiempo con estos 10 minutos quedé contenta pero hubiese estado mejor más tiempo como les dije pero fuera de eso muy bien entonces espero les guste este video comenten si les gusta ver más videos así de estos o de cuáles otros videos les gustaría ver así que nos vemos hasta el próximo video chau Gracias por ver el video.